La adictiva ha pasado este año del desamor al amor, pero solo en sus temas. La agrupación originaria de San José de Mesillas cierra este 2018 con todo incluido. Prácticamente va de salida en peligro extinción, una canción que la gente apoyó bastante y la sigue apoyando como si fuera una canción nueva. Y estamos bien contentos y agradecidos, pero bueno, también a la vez decirle a todas las personas que tenemos una canción nueva, un sencillo nuevo que a lo mejor no la han escuchado. Los invitamos a que la conozcan, se llama Con Todo Incluido, es lo más reciente, tiene una semana que salió el video, entonces búsquenlo en el YouTube, en los canales de La Adictiva. Y ahí está, es una canción muy bonita que habla de amor, no de desamor. Pongan atención chicas, que les preguntamos a los muchachones de La Adictiva cómo sería una mujer con todo incluido. Al igual que el título de su nuevo sencillo. No, yo creo que buenos sentimientos, yo creo que cuando una persona tiene buenos sentimientos y te hace sentir seguro de ti mismo y hacia esa persona también, pues lo demás sale sobrando ya, como dice la canción, puede traer todo incluido en cualquier aspecto, pero si tú con esa persona te sientes bien, lo demás no importa lo que venga. Pero para Isaac, vocalista de La Adictiva, la mujer que tenga todo incluido debe saber hacer un platillo mexicano. Tiene que ser una damita para empezar, una dama de alguna manera, no, no, no tanto así, sino dama, necesidad de respetar muchas cosas y para terminar nomás que sea para cocinar. Ya lo saben, los muchachos de La Adictiva son exigentes y muy trabajadores, tanto que en este cierre de año ellos mejor tomarán unas merecidas vacaciones. Trabajando, trabajando, estamos todavía aún yendo a los Estados Unidos, también terminamos el año haciendo muchísima promoción con toda la gente que nos ha apoyado bastante y ya obviamente este tema nuevo que se llama Con Todo Incluido. Y para terminar, terminar, pues ya los últimos días de diciembre, entrando enero, vamos a vacacionar unas dos semanitas para estar con la familia, para recargar pilas, para que el próximo año lleguemos y empecemos con todo. La Adictiva ya cerró su gira 2018, pero el próximo 2019 prometen regresar con Todo Incluido y dos sorpresas más. Sí, claro, bueno, estamos trabajando en eso, se están grabando los temas, tal vez puedan ver hasta dos discos porque estamos trabajando en una sorpresa también. Un disco vivo que ya se grabó, el disco ya está grabado, se está nada más trabajando ahí en cuestión de mezclas y todo ese rollo para poder lanzarlo bien hecho, pero a la vez estamos trabajando en el disco que va a ser continuación de La Adictiva, en el cual ya se desprende el tema en peligro de extinción con Todo Incluido y otros temas de compositores como ya los conocen, que es Espinosa Paz, Horacio Palencia y Edén Muñoz, que traemos unas canciones que queremos grabar también de él, una más, que esta con Todo Incluido es de él, pero queremos grabar también otros temas ahí también que ya mandó. Con el respaldo de los grandes compositores del regional mexicano, La Adictiva espera sorprender a su público por partida doble este próximo 2019. Informó para Toda Música News de Videorola, Mayra Alcalá.